Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El crecimiento económico del primer trimestre en Colombia estuvo por encima de las expectativas. El Producto Interno Bruto de Colombia en el primer trimestre de este año creció a una tasa de 8,5% según informó el DANE. La cifra está por encima del margen de los analistas más optimistas como Bancolombia que lo situó en 8,3% o de Credit Corp y Corp y Colombiana que lo habían pronosticado en 7,5%. Pero sobre todo, mucho más arriba de los cálculos del mismo presidente Iván Duque, quien unos días antes en un viaje a Estados Unidos había previsto un crecimiento en este periodo de 7%. El comercio, las industrias manufactureras y las actividades artísticas protagonizaron algunas de las actividades que reflejaron este crecimiento y representaron 5,5 puntos porcentuales del dato final. El comercio lideró el incremento en la actividad económica con una variación del 15,3%. Por su parte, la agricultura y las actividades financieras y de seguros se contrajeron 2,5% y 3,2% respectivamente. En el caso de las actividades financieras, esto se explica por el pago en enero del seguro de MAFRE por el siniestro de Hidro y Tuango. Un juez condena a los expresidentes de Reficar Los expresidentes de la refinería de Cartagena Reficar, Felipe Castilla Canales y Orlando Cabrales Martínez, fueron condenados por un juez por su participación en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En la emisión del fallo se señaló que existen pruebas suficientes para inferir que los procesados incurrieron en conductas que llevaron a un multimillonario desfalco en el proyecto en la capital del Bolívar. En el proceso se señaló que tanto Canales Castillo como Cabrales Martínez tuvieron una participación activa en la que intervinieron en el direccionamiento del contrato de ampliación, modernización, mantenimiento y puesta en marcha de la refinería. Los huevos sí se producen en Colombia. FENAVI, gremio del sector avícola, desmintió las declaraciones de Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico, quien señaló que los huevos que consumimos en Colombia los importan de Alemania. Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI y en diálogo con Semana, enfatizó en que los huevos que se venden en el país son totalmente frescos de producción local y por lo tanto no se importan huevos de Alemania ni de ningún otro país. Además del tema de salubridad y a las dificultades para el transporte de un producto como el huevo que no permiten su importación, si se trajeran de Alemania a Colombia serían impagables. Todo porque, según sustenta Moreno, un huevo vale más en Alemania que en Colombia. Una docena de huevos en Alemania cuesta el equivalente a 2,54 dólares, lo que implica que, sin incluir costos de transporte ni fletes, en el país el precio subiría a 10.414 pesos, mientras que el huevo, que por esta temporada en el país está caro, tiene un precio cercano a los 7.000 pesos en promedio la docena. En los indicadores económicos del día, el dólar abrió a la baja y se situó en 4.068 pesos con 90 centavos en promedio. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde registraba una recuperación. Su referencia Brent se ubicó en 114 dólares con 52 centavos por barril, mientras que la WTI llegaba a 114 dólares con 42 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada de hoy fueron las del Banco de Bogotá y las preferenciales de Grupo Sura, que se valorizaron 7,22% y 6,72% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Grupo Sura y las de Conconcreto, que retrocedieron menos 2,50% y menos 0,66% respectivamente. En otras noticias, McDonald's le dice adiós a Rusia. El gigante saudinense de comida rápida McDonald's, que cerró sus establecimientos en Rusia a inicios de marzo, anunció este lunes que se retirará del país y venderá todas sus operaciones, en reacción a la invasión en Ucrania que se inició el pasado 24 de febrero. Sin embargo, tras la venta, el comprador no podrá utilizar el nombre, el logotipo, la marca o el menú de McDonald's. El gigante de la comida rápida está presente en Rusia desde hace más de 30 años y actualmente tiene 850 restaurantes y 62 mil empleados. La salida de Rusia le costará a McDonald's entre 1.200 millones y 1.400 millones de dólares, dijo la compañía. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana. Gracias.